¿Y por qué no te rendiste? ¿Sabías que quería deshacerme de ti y te quedaste? Sí, me quedé. Me quedé porque cada vez que usted me lanzaba una piedra o decía que apestaba, me dolía. Pero nunca me dolió más de lo que me duele todos los días el ser yo.